Este video es de lo mejor soporte de móvil. El ganador de la calidad en nuestra prueba soporte de móvil es el Lamicol Soporte Móvil. Excelente soporte para teléfono móvil para usar en superficies de la oficina y la casa. Ángulo de visión perfecto para usar FaceTime y ver películas. Aleación de aluminio resistente, borde redondeado, fuerte, ligero y portátil. Soporte de metal para teléfono móvil que hace juego con iPhone y otros teléfonos inteligentes. Soporte universal para iPhone y teléfonos inteligentes de 4 a 8 pulgadas, como iPhone Huawei, Samsung LG, Sony, Nexus, teléfonos Apple, incluso estos teléfonos móviles con carcasa. Soporte de carga Lamicol para iPhone, con un centro de gravedad baja y ganchos de 15 milímetros que también sirven para proporcionar más opciones de profundidad. Las almohadillas de goma protegen el móvil de arañazos y deslizamientos. Se destaca por su diseño minimalista y mano de obra exquisita. Coloca tu dispositivo con un soporte resistente donde quiera que vayas, como oficina, sala de estar, cocina, etc. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del vídeo. La alternativa es el Blue Car Soporte Móvil. La carcasa está hecha de materiales ABS y PC, resistencia al fuego y a altas temperaturas, es robusto y ligero. La varilla telescópica puede extenderse libremente entre 185 milímetros a 240 milímetros. El diseño de la base antideslizante lo hace más estable. Dos ganchos pueden hacer que el teléfono más seguro. Se puede girar fácilmente 110 grados. Perfecta realización del diseño ergonómico que se puede ajustar arbitrariamente y fijar firmemente en la posición adecuada para ayudar a corregir la postura y reducir la presión en el cuello y la espalda. Las almohadillas de silicón antideslizantes en la parte inferior del soporte proporcionan estabilidad adicional. Fijan establemente el soporte en una superficie plana y la almohadilla de silicón antideslizante completamente cubierta en el soporte que puede proporcionar una buena protección para el teléfono. Blue Car Soporte Móvil hay una amplia gama de usos y puede proporcionarle un estilo de vida más portátil. Es adecuado para ver videos, leer, aprender, hacer videollamadas y videoconferencias. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del video. El ganador en relación calidad-precio en la prueba soporte de móvil es el Gritting Soporte Móvil. Fácil de ajustar 270 grados para brindarle un ángulo de visión perfecto, puede ver videos, ver fotos, leer, grabar videos en la oficina o en casa. Es muy conveniente cargar mientras mira películas. Todo el cuerpo está hecho de aluminio de aleación sólida con un diseño elegante y elegante, borde liso, resistente, liviano, portátil, con un soporte de tableta de metal que combina con el iPad y otras tabletas. Las pestañas y los forros antideslizantes de agarre firme protegen su dispositivo y lo mantienen en su lugar mientras está en uso. El bajo diseño del centro de gravedad y los ganchos extendidos mantienen su teléfono en condiciones de seguridad. Gritting Soporte puede brindarle un estilo de vida más conveniente e inteligente. Cuando esté viendo videos o haciendo videollamadas con familiares o amigos, puede colocar su teléfono en el soporte del teléfono. El diseño del puerto de carga le permite cargue cuando use el dispositivo. Si te ha gustado el video, te agradeceríamos que nos dieras un pulgar arriba o un comentario.